Vamos con dos tremendas noticias del Paris Saint Germain, la primera de Messi, Mbappé y Neymar Junior. A unos meses de que Kylian Mbappé firmara un nuevo contrato con el Paris Saint Germain, el jugador siente que no se le han cumplido las promesas que le hicieron. Esto no lo tiene nada contento y según RMC Sport y Marca, quiere dejar al equipo lo antes posible. El diario español también añadió una situación que llama la atención. Según estas fuentes, al cerrar la renovación del contrato con Mbappé, el club preparó 500 millones de euros para finiquitar los contratos de Neymar y Lionel Messi, por si el francés así lo deseaba. De esta manera aseguraban el cumplimiento de los deseos de quienes consideran la piedra angular del proyecto. El delantero no pensó en despedir al argentino, pero sí el brasileño, y aunque mantuvieron una amistad a lo largo de los años, no fue motivo para pensarlo siquiera. Así pues, el conjunto intentó sin éxito vender al brasileño en el mercado de fichajes de verano. Al final, Neymar se quedó en el equipo que ahora comparten vestuario, con cierta atención en el ambiente. El problema es que Mbappé quiere irse ahora. Messi y Neymar se conocen bien por su experiencia en Barcelona y parecen haber forjado una nueva alianza en París, manteniendo al francés fuera del centro de atención. Algo que en definitiva no tiene feliz al galo. Por tanto, esto es lo que pasó en su día con Kylian Mbappé, con Messi y Neymar de por medio. Vamos a seguir hablando del crack de bondí de Kylian Mbappé, y concretamente de un asunto muy turbio entre el propio club y el propio Mbappé. Será difícil a partir de ahora que el Paris Saint Germain trate de desmentir que hubo una campaña para desprestigiar a jugadores. Muy poco después de que el club se pronunciara para desdecirlo, R.T.L. tuvo acceso a una entrevista con Frédéric Yeldof. Yeldof es un ex directivo de Ureputation, una filial de Digital Big Brother, la agencia con la que trabajó la entidad francesa en este polémico trabajo. Nos sorprende que el Paris Saint Germain diga que no nos conoce cuando hemos estado reunidos varias veces con ellos. Nos reunimos varias veces con la gente de comunicación del club y con Alke Laifi. Nosotros poníamos música a la estrategia de comunicación del club. Todo lo hacíamos en colaboración con el club, afirmó. Si bien no mencionó directamente los ataques a Adrien Rabiot o Kylian Mbappé, o la defensa a ultranza de animar en momentos de máxima tensión, como cuando golpeó a un aficionado del Reignes, confirmó que si esto se produjo, se produjo por orden de la dirección del Parque de los Príncipes. La situación es muy cruda. Por tanto, veremos cómo acaba este asunto tan turbio entre el delantero y el equipo francés. Y ya para acabar, vamos a hablar de la última hora del estado físico de Leo Messi. Leo Messi no quiere correr ningún tipo de riesgo a falta de algo más de un mes para el inicio del Mundial de Qatar. El astro argentino era duda también para el próximo partido ante el Marsella, porque no va a forzar lo más mínimo. Este viernes, el cuadro parisino recibió una gran noticia, y es que el 30 del Paris Saint-Germain ha entrenado uno más junto al resto del grupo, por lo que su presencia el próximo domingo ante el club Olympien parece más que probable. Messi viene de estar tocado en el soleo desde el partido ante el Benfica en la Champions League, y no disputó ni un solo minuto ante el Reims, ni la vuelta ante la entidad lusa. El exjugador del Barça parece haber dejado atrás las molestias y se apunta para el Eclasic, partido histórico de la Ligue 1.